Floyd Mayweather Jr., acostumbrado a hacer alarde sobre su enorme fortuna, dio a conocer que le robaron pertenencias que se encontraban en una de sus residencias ubicada en Las Vegas. El pugilista anunció por medio de Instagram que ofrece una recompensa de al menos 100 mil dólares para quien le brinda información útil que le ayude a encontrar a los responsables del atraco. El lugar de uno es un santuario, un lugar de paz, relajación y comodidad. Cuando alguien viola ese santuario es perturbador e hiriente. Se han llevado muchos bolsos y otras pertenencias de valor sustancial. Ofrezco una recompensa de al menos 100 mil dólares por información que me lleve a la devolución de esas pertenencias, escribió en la red social. El nivel de falta de respeto y codicia que se necesita para que alguien haga esto es insoportable. Gracias a cualquiera que se presente con cualquier información, que Dios los bendiga, manifestó el apodado Money. El hecho ocurrió mientras el excampeón del mundo se encontraba en Miami para la pelea de exhibición ante Logan Paul que finalizó en empate. Ante esto, el pugil recurrió a sus redes sociales y mostró una foto de la enorme recompensa que ofrece en 10 fajos de 10 mil dólares cada uno. Se desconoce todavía el importe que alcanzan los objetos robados, aunque el propio Floyd reconoce en el post que se trata de pertenencias de mucho valor. A día de hoy, las autoridades siguen investigando el robo para tratar de quedar con el paradero de los responsables del atraco.